Música Hermano Puertas, tengo nueve años con mi esposo, pero él ya no me presta atención. Aunque me arreglo, parece que para él no existo. Soy joven y necesito atención. Temo caer en tentación. ¿Qué me aconseja? Te aconsejo que hagas tres días de ayuno. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Ayuna tres días para que el Señor lo despierte, para que vea tu belleza, para que aprecie tus valores. Ayuna, paga el precio y el Señor te dará la bendición.